De acuerdo con el doctor en estudios fiscales de la Facultad de Contaduría y Administración, Sergio Enrique Beltrán Noriega, es una obligación declarar el Impuesto sobre la Renta del Ejercicio 2023 para personas físicas, de acuerdo con el tipo de régimen fiscal que establece la Ley del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El docente dio a conocer que las deducciones personales de las personas físicas con un régimen de sueldos asimilados a salarios, como es el caso de los universitarios, que pueden presentar en su declaración anual, van desde honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales. Pero qué les recomiendo, señores, que esto se tiene que pagar con sistema financiero, cheque para bono en cuenta, transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. El doctor, el que te prestó el servicio médico, el servicio dental, te tiene que pedir un CFDI. Informó que algunos servicios del área de la salud causan IVA como es el caso de los estudios clínicos, los servicios de radiología y resonancia magnética. Además, explicó que la Reforma 2014 a la Ley Tributaria contiene una limitante para el contribuyente correspondiente al monto total de las deducciones personales. Hay una limitante. Vamos a ver, ¿cuántos son cinco UMAS? Cinco UMAS, 189,222. Voy a comparar esas cinco UMAS contra el 15% del total de mis ingresos. Supongamos en un ejemplo, tengo un ingreso de un millón de pesos. ¿Cuánto tengo de límite? El 15%, 150,000 o 189,222. La ley te establece la suma menor. En este caso, viene siendo el 15%, ¿verdad? Del total de ingresos que yo obtengo. Universidad Autónoma de Sinaloa. 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 Gracias por ver el video.